Vaya, continuamos. Entonces, descalificado por no querer participar, el bichito Little Pop. Pero me dijo que lo representara yo, así es de que voy a representarlo contra el pop. Téngamelo. Cama, no me decís que le vaya a ganar de vuelta. No le vaya a ganar hoy de vuelta. Solo estar y ya, rando. Sí, él solo se corta cuando llegan. Aquí, y él solo se corta cuando llegan a uno. No le vaya a apretar porque, no, no, porque yo le apreté y ahí lo saqué bien solo. Ok. Uno, dos, tres. Dos. ¿Qué color? ¿Qué color, Chele? Verde o rojo. Verde. ¿Y usted? Rojo. Yo soy rojo. Vamos, pues, vamos, pues. Vamos, Chele, vamos, Chele, vamos, vamos, vamos. Vamos, Paul. Vamos, 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 vamos. Don Johnny, vamos. Vamos, Paul. Vamos, Paul. Aquí, 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 ven, 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 ven. Lleva ocho, roja. Allá, ven. Dueve nueve. Aquí, no, pa. Vamos, Paul. Estampo, ahora ventaja. Cancel, mamacho, verde y noce, roja. Vamos, Paul, vamos, vamos. Vamos, Paul. Ya anda cansado. Aquí, vamos. Allá, allá. Vamos a Johnny. Ya anda cansado. Aquí, 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 no, pa. Vamos, Paul. Aquí, 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 ven. Vamos, vamos. Le va a ganar. Ya, vamos. Sócala, sócala. Ya no puede. Ya no puede. Bien, todavía puede. Vamos, Paul. Vamos, Paul. Vamos, vamos. Vamos, Paul. ¿Cuántos llevamos ahorita acá? 19 rojas 20 rojas Vamos, vamos, vamos Aquí vos, ven, ven Apúrale, todavía lo pueden alcanzar Es más duro Aquí me puedo Aquí, 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 dale, dale, dale Vamos, allá, allá, allá Vamos, todavía lo pueden lograr alcanzar Se está poniendo reñido Popo Aquí, 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 dale Chele, chele, chele ¿En cuánto quedó? Chélele, popo No, 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 por si te dan un ataque de respiración Solo agua, Lesslie Agua ¿Cama? ¿A cuánto quedó? ¿Ah? 35 a 20 Aquí, chele, lo tengo Vaya Quedó a 35 a 30 Juega por dos Casi, casi Juega A saber, digo yo Vaya, continuamos Vaya, hombres Quienes quedan en la semifinal, por favor, pasen aquí al centro Hermano Y fernando Y fernando Y fernando Ah, me sacó Y chugar, va No No No, no, no Ah, es que el pobo había pasado Vaya, entonces quedan tres Vaya Entonces Entonces, pasa a la... No, no, bichito caprichoso, no me gusta a mí. Vaya, entonces, aquí se van a enfrentar los dos hermanos. El Seco versus Nano. Ya la vamos a buscar al competidor para mí. Vaya, el Seco versus Nano. Vaya, que señor, que señor, que le va a tocar. Vaya. Vaya, comenzamos. Esto es la semifinal, el que avanza y ustedes van para la final. La final, señoras y señores, damas y caballeros. Y esto comienza cuando les indique. ¿Están cansados? ¿Tienen una copita de agua o algo? Los colores. Ah, los colores. Vamos a ver, ¿qué que lo quieres? El verde. ¿Va, qué color te lo pongo? El verde. Vaya, beso, beso, beso. Ah, qué lindo. Vale, que te represente el libro. Vaya, y esto comienza. Es mi representante, ok, yo y a Philly. Ay, que faltó el beso de Nano. Vamos a ver. 7, 9, 10, 8 10, 11, 9 El sol, dejálo más adelantito 17, 18, 16, 18, 19, 17 21, 18, 21, 19 20, 22 Corra pues crack, corra crack 25, 22 ¿Qué pasa crack? 31, 22, 32, 27 33, 29, 34 Gana verde Por 5 luces Es que aquí no es cuestión de avisar papá, esto es tu listeza Exacto ¡Qué vergüenza, nano! No me hagas a cargo a mí El de gordo que está ya no aguanta Ahí empieza lo bueno No, y los perros es que a veces allí a la parte 1 está y uno va a dar la gran vuelta ¡Vaya! Y continúa Don Pei ¡Yo! No creo que Don Pei le gane camba Yo en John le dejé ganar a Don Pei A ver... No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Ve! Hoy saca el de gordo Marcando el de gordo ¡Ve! Marcando el de gordo doy ¡Papá! ¡Ve! ¡Ve! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡La guarra así! ¿Por qué no puedo con estos dos? qué es la capilla es que no puedo por los dedos vamos a cama no creo que don pey le gane ay dios don pey púlele chive 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 tenga listeza tenga listeza chicasito ¡Vamos, Dom Pé! ¡Le va ganando! ¡Recuerda que aquí es la listeza! ¡Aquí es la listeza! ¡Uso, uso, uso! ¡Que allá lo lleva! ¡Vamos, Cama! ¡Le va ganando por cuatro! ¡Vamos, Dom Pé! ¡Lleva la ventaja, pero no se quede! ¡No se quede! ¡Cama va perdiendo, pero dele! ¡Recuerda que hay la listeza! ¡Recuerda que hay la listeza! ¡Dom Pé ya va a estar fundido! ¡Allá, allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Pé! ¡Ey, Dom Pé! ¡Ya lo llevo cansado! ¡Pero dele! ¡Vamos, pues, métale! ¡Corra, corre! ¡Pé, pé, pé! ¡Vamos, Cama! ¡Qué hiciera, Pégo! ¡Vamos, Pé, vamos, vamos, vamos! ¡Cama, cama, cama! A los dos, pero cansados. La verde va ganando. 27 a 25. 26 a 25. Fey, vamos. El ave. La verde va a 30. 30, Cama. Le van ganando. Atrás. Vamos, Fey. Vamos, Cama. Vamos, Tom Pé. Uno, uno. Está por uno, mamá. Por uno. Le veo, mamá. Todos los días. Ay, yo te di el ejercicio para dos. Cama. Di el ejercicio. Yo de qué. Ey, ey. Pé, Pé. 35 de un pey y 34 de un camano yo primero a ver como que no puedo creer que pey que tiene que no se dedica a hacer ejercicio no quiere trabajar y camano que hace todos los días como jajaja y por un señor que no estaba ahí el carrito pues y él anda la llave que le hablen por teléfono entonces y es una vergüenza lo acepto es una vergüenza cuando me salía aquí y me salía no 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 porque a veces no me decían no siempre no 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 sí 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 pero lo que pasa que estoy diciendo porque dice que y no me decían que no me siento vergonzado como sugar re avergonzado como la alejandra avergonzada igual que la deis y que la vida de carita coma avergonzada y nuestras caras ahorita por una por una como cinco veces mire corría para allá me salía aquí le pegaba aquí me salía no está cerca pero hola que ¿Me vieron? Qué rico se ve mi amor Besos Besos